El presidente Nicolás Maduro se ubica en el puesto 16 de 19 mandatarios de América evaluados para medir la aprobación ciudadana. Según la empresa mexicana Consulta Mitofki, el venezolano cuenta con 36% de apoyo ciudadano para el mes de agosto, bajando un 11% desde la medición que se hizo en febrero de este año. A Maduro le acompañan en los últimos lugares los presidentes de Costa Rica, Brasil, Argentina, Perú y el primer ministro de Canadá. En el primer puesto se encuentra el presidente de República Dominicana, Danilo Medina.